DURANTE ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS Durante estas últimas semanas, la actriz Gretel Valdés captó la atención de todos los medios de comunicación. Esto después de que se revelara información acerca de su esposo, en donde se asegura que está atravesando por un problema legal bastante fuerte. Ahora, es esta actriz quien a través de una serie de preguntas en su Instagram, da nuevos detalles acerca de la situación legal de Leo Klerk. En un principio se había mencionado que Leo Klerk había sido acusado de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero. Todo esto en su país natal suiza. Al darse a conocer esta gran noticia, fue el mismo empresario suizo quien a través de un comunicado, quiso aclarar su situación, alegando que efectivamente él sí cometió un error, pero contrario a lo que se había mencionado en un principio. Actualmente se encontraba en su total libertad, pero sí atendiendo esa situación jurídica. Días después, a través de un video en su canal de YouTube, Gretel Valdés quiso expresar su postura, y a pesar de que aseguró no volver a hablar acerca de eso, la actriz se pronunció con toda sinceridad sobre lo que estaba sucediendo en su vida. Fue durante una sesión de preguntas y respuestas a través de su Instagram Stories, que Gretel compartió cómo ha enfrentado este reto como pareja, dejando que las cosas entre ellos están excelentes a pesar de la distancia. Tenemos que hacer hincapié que además de la situación legal que está enfrentando en Suiza, Leo Clark estaba allá atendiendo a su mamá, que a como nos contó Gretel Valdés en su video, ella tenía muchísimos problemas de salud. Su madre ha tenido muchos problemas de salud. Le cortaron su segundo pie, le cambiaron una arteria de la pierna. Ella es diabética, le hacen diálisis dos veces por semana. Se rompió la cadera y por último le dio coronavirus. La señora se encuentra grave, pero estable. Precisamente cuando le preguntaron a Gretel Valdés acerca de cómo estaba la salud en su familia política, la actriz mencionó lo siguiente. Estamos muy contentos porque justo hoy salió la sobrina de Leo después de haber estado cuatro meses en la incubadora. Por fin está en casa con su mamá. Y bueno, la mamá de Leo sigue mal, pero está estable. A pesar de que Gretel no quiso entrar en detalles acerca de la situación legal de su esposo, la intérprete aseguró que ellos van por buen camino. Además tenemos que hacer mención de que ella estuvo muy sonriente durante todos estos videos. E incluso le contestó a aquellas personas que aseguraban ella estaba triste por la situación que estaba viviendo. Y respondiendo a esta pregunta, Gretel Valdés aseguró No, cero triste, al contrario. Estoy súper contenta, estoy muy muy feliz. Todo este tiempo en definitiva no ha sido nada fácil para la actriz, pues debido a la situación familiar de Leo, la situación legal que está enfrentando, y además el aislamiento, Gretel Valdés y Leo Klerk han pasado varios meses ya completamente separados. Pero algo que no ha mermado es el amor que sienten el uno por el otro. Fue desde aquel video que nos compartió en su canal de YouTube, que Gretel Valdés aseguraba que ella y su esposo desde hace tres años se estaban encargando de formar una familia. Desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero por sobre todas las cosas, el amor. Mientras tanto, una pequeña parte de la vida de la actriz vuelve a su normalidad, luego de haberse tomado un breve descanso en la televisión. Y después de la reapertura de algunas actividades, Gretel Valdés está completamente lista para retomar su vida laboral. Fue precisamente durante su Instagram Stories que ella aseguraba que esta semana iniciaba labores, asegurando que estaba arrancando una serie, de la que pronto nos estará contando más detalles. Fue a través de su cuenta que la actriz mencionó. En una hora vienen por mí porque estoy empezando a grabar los promocionales para esta nueva serie. Estoy muy, muy, muy contenta. Mientras tanto, déjame te platico que a pesar de que los seguidores de Gretel Valdés están muy al pendientes acerca de la situación legal de su esposo, ellos se llevaron una gran sorpresa. Los fanáticos de Gretel están completamente convencidos de que su hijo Santino cada vez se parece más a ella. Parecen dos gotas de agua. A través de su cuenta de Instagram, Gretel Valdés subió una foto de ambos, en los cuales más o menos como que hacen la misma cara. Pero en definitiva, si vemos a detalle esta foto, en verdad Santino se parece muchísimo a su mamá. Este pequeño acaba de cumplir 12 años de edad y estamos seguros que mientras más pase el tiempo, más rasgos va a tener de su madre. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber en estos videos es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de toda la situación que está viviendo Gretel Valdés con su esposo Leo Klerk? ¿Crees que en algún momento la actriz otorgue más detalles de este caso? O como lo mencionó en un inicio, ella no hablará más de este tema. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Y para no perderte ni una sola publicación, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.